China y Estados Unidos, lo que parecía una idea pasajera cuando el presidente Nixon fue a China en 1972, ahora se ha transformado en la relación económica más importante del mundo. Esto se debe a que el tamaño de la economía china se ha sextuplicado, quedando solo por detrás de los Estados Unidos. Y Estados Unidos ayudó a que eso sucediera. De hecho, lideró la iniciativa para admitir a China en la OMC. Hacer que China entre en la OMC es un beneficio para todas las partes. Incentivará nuestra prosperidad y promoverá el tipo de cambio correcto en China. No hay duda de que el comercio de Estados Unidos con China ha crecido dramáticamente desde finales de 2001, año en el que China se unió oficialmente a la OMC. Pero ahora que hay llamados a restringir el comercio con China y la inversión allí, la pregunta es si ambas partes realmente ganaron con ese acuerdo. Todas estas cuestiones incrementan la tensión y asustan a muchos inversores, los cuales de otro modo estarían dispuestos a invertir mucho dinero en China. Y no olvidemos la prohibición total del gigante de las redes sociales, TikTok. Las preocupaciones de seguridad, privacidad y manipulación de contenido en torno a TikTok no están solo allí. A la vez, incluso la secretaria Yellen dice que el desvinculamiento de las dos economías más grandes no es una opción. Estados Unidos se mantendrá firme cuando nuestros intereses vitales se pongan en juego. Pero no buscamos desvincular nuestra economía de la de China. Una separación total de nuestras economías sería desastrosa para ambos países. Esto deja inversionistas preguntándose qué hacer con el gigante chino en términos de inversión a medida que empresas como Apple se alejan. Un 7% de la producción de iPhones ahora proviene de la India. Eso era el 1% en 2021. Se trata de lograr diversificarse más allá de China.